Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez ya tenemos al fin a Joy the Dark Side of Dimension Ya tenemos al suculento en el juego Así que hoy lo que haremos será farmearlo de una forma barata Pero antes, al parecer todas las filtraciones estaban correctas Si tenemos al desterrador de la luz, de hecho nos da dos copias Y efectivamente como habíamos predicho, la recompensa de nivel 30 es Samurai Sasuke número 4 Lo único es que la otra UR no viene aquí Entonces la teoría de algunos es que era posible que viniera en el bingo Pero también podría ser que sea su recompensa de nivel 35 Ya que ya saben de que va a subir a nivel 35 Entonces ya lo prepararon de una vez Pero bueno, habrá que esperar a ver para eso Y también las habilidades que ya habíamos visto en filtraciones Como habíamos dicho en las filtraciones Lo más usable para PvP sería el buscador de la fusión de ojos rojos Todo lo demás es algo como muy emblemático del personaje Yo siento que esta, como predije en el video de filtraciones La van a cambiar porque es muy específico estas cartas Yo creo que en lugar de tener 3 restricciones aquí Lo van a cambiar a 2 restricciones Y en lugar de que la última, que es la más usable Tenga 4 restricciones, lo van a bajar a 3 Pero bueno, esa es mi opinión Y bueno, también hablando de que el bingo podía haber tenido la otra carta UR Muchos me están preguntando de que Oye, ¿Dónde está esto de la columna de duelos? Bueno, si están en el celular Aquí les va a aparecer un botoncito de información Y si están en Steam Ya esto está en la parte derecha de su juego Ahorita lo voy a estar poniendo en pantalla Para que vean como les va a aparecer Tanto en celular como en Steam Aquí hasta abajo hay dos pestañas Le pican a la pestaña de ayuda e información Y aquí la tercera es la columna de duelos Le pican y ven lo que sea Y ya una vez que ven alguno Ahora sí, se regresan al juego Le pican a lo de la cosa esta Y ya les debe aparecer que ya lo hicieron Listo Le doy un artículo, perfecto Pero bueno, aparte de esto También tenemos Iba a decir mil gemas Cien gemas por invocar al dragón negro de ojos rojos En Eloy Más bien, usando a Joy De Dark Side of Dimension O sea, tienes que convocarlo con este nuevo Joy Y aparte también reducir los puntos de vida de tu oponente Con este dragoncito Pero bueno, ya con esto van a ver Que va a tener una nueva animación Que de todas maneras podemos verlo Cuando nos enfrentamos a Joy Después les voy a sacar un video De cómo sacar el tablero El nuevo tablero del Red Ice El Red Ice común y corriente Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que es este video Que es cómo farmear a Joy Les voy a poner varios decks Pero el más recomendable es de nuevo Jubel Jubel porque es prácticamente muy bueno O sea, tiene muchas posibilidades de que ganen Entonces, aquí pueden usar exactamente el mismo Que están usando contra Yuy y Amiyugi Pero Joy no tiene cartas destructivas de magia y trampa Por lo tanto, es mucho mejor Si usan la Isla del Red del Fuego De hecho, ahorita vamos a cambiarlo Vamos a quitar estas cartas Así que, para los que sigan farmeando a Yugi Por su carta UR Entonces les recomiendo más que también farmeen a Joy Con el mismo deck Y así no tienen que estar cambiando Pero para los que nada más quieran farmear a Joy Para los que estuvieron esperando Ahora sí, vamos a cambiar un poco el deck Vamos a ver cartas relacionadas de esta cosa Vamos a ponerle Triple Isla Y también podemos ponerle El Planetario Pathfinder Planetario Buscamos y listo Triple esto Ahora sí tenemos 9 cartas destructivas 9 Jubeles Y las 2 cartas del combo final Que van a ser el dragón de montaje Y Espía de Shien Ya con eso tenemos, creo que Me acuerdo que una vez hice el cálculo Y es como un 87, 90% de probabilidades de que ganes Entonces Son muy, muy, muy buenas Y bueno Para los que no tengan Zangan No se preocupen Pueden quitar Zangan Y pueden meter más copias de los Jubeles Y ya con esto rellenan su deck Y listo Sigan teniendo 9 Jubeles 9 cartas destructivas Y las únicas 2 cartas son estas 2 de al final Así que este deck va a salir Que les deje en la descripción Pero obviamente Si tienen a Zanganos Pónganlos Porque les acelera el deck O sea, les hace más rápido las cosas Los llevo a poner a Zanganos Y voy a quitar estas 2 cartas Y listo Ahora si Vámonos a lo que es el duelo Contra el Shoi De nivel 40 Vamos a darle Ahora es en Domino La Plaza Domino Ya no es en la iglesia Vale Salió mal a mano Porque no tenemos Ni una carta destructiva Pero tenemos 9 Así que hay muchas posibilidades De que salga una carta destructiva Ahora Perfectamente 9 de 16 Era muy probable Sacamos la que brille Recuerden Al final tenemos que conservar Una isla Tiramos la isla Cambiamos Por un Yubel Aquí cambiaría por mi Yubel Prismático Ya cuando lo tenga En un rato Creo que cambiaría ya el ticket Activamos efecto Destruimos a Yubel Primera forma Sacamos un Yaksha Y ahora si Empieza la magia Yubel Desde el deck Para acelerar Boom Yubel nivel 2 Terminamos turno Destruye Uuuu Nos sacó el Axe Rider Ya con eso ya perdimos Va Seguimos acelerando Planetario Sacamos otra isla Conservaremos al final Y para seguir acelerando Activaré La habilidad de Me llamo Yubel Regresando el segundo Yubel Y Chequen esto Destruzamos A Yubel Para sacar otro Yaksha Seguimos acelerando Y le ponemos Que si activamos El efecto de Yubel Sacamos el otro Yubel Aceleramos Aún más Y nada más Se va a activar Un solo efecto Boom Yop Listo La piedra El también está acelerando Aquí está la nueva invocación Muy bonita Muy bonita Vale Y bueno Seguimos acelerando Aquí pude haber hecho lo mismo Sacaba otro Yubel Y bla bla Pero tendría que tener Teres y tres Entonces para las personas Que no tengan Zangan También pueden seguir acelerando De esa manera Como vieron que lo hice Regresaba en Yubel Destruía a Yubel Y sacaba al otro Yaksha Sacaba al otro Yubel Terminamos turno Tiramos a Yaksha Uy Los Zanganos Están quedando atrás Él también sigue acelerando Tranquilo viejo No aceleres tanto No Zangano Necesito a mis Zanganos Vale Quitamos una isla Recuerden Conserven una isla Ya tenemos todo el combo final Todas las cartas del combo final Ya están en la mano Solo quedan el doble Zanganos Y no me acuerdo Que otra carta queda Zanganos Todavía tenemos posibilidad De activarlo Pero ya el último Zangano Ya no lo vamos a poder Ah claro Que nos queda otro Planetario Vale Y tiramos al Zangano Planetario Pato Finder Y ahora si Aragón de montaje Tirando los 3 jubeles máximos El espía de Shien Para darle posición De este wey Y ahora si Cambiamos de campo Para destruir al jubel Activamos efecto de jubel Sacamos el tercer jubel El que brille Para tener un poquito más de puntos Y aquí yo en caso De que necesitara más puntos Podría convocar a este wey Pero da igual Pegamos Pum GG Más de 10 mil Y si Este es el mejor deck de farm Por eso es que siempre Recomiendo jubel Vámonos 8 mil puntos Justo Uff Que bueno que no me hicieron Falta 100 Si no se hubiera tenido Que convocar Y 15 gemitas Y 15 gemitas Ah por cierto Joy también está dando Más copias Del dragón milenario Creo que nada más había dado 2 Por subir el nivel del primer joy Y aparte también La fusión del alligator Que también nada más teníamos Creo que una copia Algo así Entonces va Ahí pueden conseguir más copias Y aparte también está dando La carta mágica Que da yugi Así que pues ya no sepa Que chingado vamos a querer Farmear a yugi Más que los que Apenas están empezando en el juego Entonces si Deck más recomendado Ah genial Konami Como iba diciendo antes De que me interrumpiera Konami El deck más recomendable Es Yubel Que es barato Y creo que es de los Mejores porcentajes De victorias Pero también Tenemos más opciones Si quieren usar Un deck muy rápido Creo que lo más rápido Sería el deck De Red Ice Estará apareciendo Alita en pantalla Y aquí pueden aprovechar De que Joy Usa también Red Ice Por lo tanto Cuando ataque con Red Ice Puedes usar el efecto De los Slash Pero de todas maneras No creo que te ataque Y bueno La verdad es que Joy No tiene mucho Incluso podrías usar Al Guardián de la Reja Tu única preocupación Con el Guardián de la Reja Es su carta De Copycat El Copión ¿Por qué? Porque tendría el mismo ataque Que tu monstruo Entonces te podría destruir Antonio Yami Gracias por seguirme En Twitch Bienvenido a la Cenoban Por cierto Prácticamente Joy Es muy fácil de farmear Porque nada más Tiene ataque Y ya Pero como se puede incrementar Y reducir ataque Pues si te puedes superar Al Guardián de la Reja En caso De que saque Su única copia De Copycat Pero bueno Puedes meterle Globos maravillosos Al deck O puedes meter Cartas que te aumenten Al ataque A tu mono Y ya con eso Te dejas de preocupar Entonces O puedes meterle Alguna carta que le aumente Mil de ataque a tu mono Y ya Con eso Tendría que sacar Al Copycat Más La carta de trampa Que te disminuye Más la carta de magia Que le aumenta Y tendría que sacar Buenas tiros de dados Así que Ya es muy difícil Pero bueno Como dije Puedes farmearlo Con prácticamente Lo que tú quieras Así que vale Esos son Mis sugerencias De deck de farmeo Espero Les haya servido Compártanlo Con sus amigos Así fue No olviden dejarle Un buen like Al video Si les gustó Por mi parte Les voy a hacer todo Muchísimas gracias Por verlo Nos vemos En la próxima Bye bye Chau